otro, ah mira un Darth Vader, Star Wars cantina theme, por supuesto que nos lo vamos a echar en la cantina de Star Wars personnages de F Part 2 que se han se cruzó, por supuesto que pasan uno de los talleres y la翻 sonidos de Nafin que están muy bien, tiene que ir a ver los cerrados de Nafin los cerrados de Daboso suave y con la escena de la brick Puro personaje espacial Ah mira un T-Fighter Este cuate se acaba de ganar una estrellota No sé quién sea pero No vi ni de dónde era el nivel De Estados Unidos no hombre Qué buen nivel me gustó